en un punto con punto Uy Atención porque hay córner favorable al conjunto Carribonero va a levantar la pelota sobre el sector derecho Méndez, se prepara para darle el número 10, va a llegar la ejecución de Méndez, 11 minutos y medio de juego, conversa allí el árbitro Férez con Agustín Da Silveira que está sangrando si no veo mal está sangrando Da Silveira seguramente le pide que se retire el árbitro del partido para que sea asistido detenido el juego señores 12 minutos, va a salir de la cancha Da Silveira y se va a hacer el córner para Peñarol Atención porque habrá córner para el Carribonero, va a levantar la pelota sobre el sector derecho Méndez detenido el juego porque salió Da Silveira ahora sí se va a hacer el córner atención porque viene el envío, va al centro al área, golpe de cabeza ¡Gol! 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 Peñarol, Rak, Jonathan Rak señores, el zaguero ganando en área ajena para poner el golpe de cabeza para adelantar a Peñarol en 13 minutos de juego el centro que vino de la derecha apareció el cabezazo de Rak y está ganando Peñarol aquí en Elviera estás escuchando Fútbol Multimedia buen salto de Rak para llegar a esa pelota lo marcó Malte le eché a quedó solito Rak y Jonathan la mandó al fondo de las piolas van nada más que 13 minutos ya gana Peñarol 1 a 0 cuando los de arriba no funcionan los de atrás terminan dando la nota y eso es lo que está pasando en Peñarol los delanteros no hacen goles pero los zaguero sí Rak parece ser el arma ofensiva del carbonero que se despega muy bien de su marcador y mete un buen cabezazo con muy buena técnica para colarla contra el paro y para que gane el conjunto abri-negro segundo gol de Jonathan Rak en lo que va del torneo décimo tercer gol que le convierten a Montevideo Wanders en el torneo clausura seguí, seguí escuchando Fútbol Multimedia por Montevideo Online punto com punto y la gran cadena de emisoras en el interior del país militar y la ataca Peñarol ahora por izquierda van jugando la pelota Rossi vino el centro para la Quintana al remate ¡Gol! 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 Peñarol la Quintana cerró es el número 25 de Gordo Rossi que venía teniendo un buen partido la jugó al medio la calzó de volea la Quintana y pone el segundo Peñarol liquida el partido el carbonero dos para Peñarol cero para Wonders Ignacio la Quintana para sellar el triunfo de Peñarol en el Viera que estás escuchando Fútbol Multimedia y hablame de sequía hablame de rachas negativas cuánto necesitaba este gol el número 25 la Quintana le pegó como venía con el tobillo le pegó haciendo zapitos a pelota secuela adentro decreta el segundo tanto liquidado lo que es el partido ya cuando finalizaba prácticamente había mejorado algo Peñarol y con el premio del segundo gol el carbonero se queda con los tres puntos y ni las titularidades de Méndez ni de Lozano justificaban tener a Rossi en el banco de suplentes porque desde que entró le ha cambiado la cara a Peñarol es la cuarta situación de gol que genera justamente el futbolista Nicolás Rossi esta termina en las redes porque la Quintana con la canilla lo va a impactar el balón y colocarla contra el palo derecho quinto gol de Ignacio La Quintana en lo que va el torneo décimo cuarto gol que le convierten a Montevideo Wanders en este torneo clausura estás escuchando fútbol multimedia por montevideoonline.com.v y la gran cadena de emisoras en el interior del país